Mary Station TV Noticias El 90% de su desarrollo Electronic Arts pretende que Crysis 2 sea un hollow killer La compañía se muestra muy segura del éxito del shooter de Crytek Frank Gibault declaró en Industry Gamers que Crysis 2 es espectacular y un producto muy bien acabado Tanto es así que el directivo de EA no dudó en afirmar que tienen la intención de que su FPS vaya un paso más allá que la franquicia de Bungie Según Konami, Pro Evolution Soccer 2011 va a suponer el impulso definitivo a la serie Para tratar de conseguirlo, la nueva entrega de su simulador futbolístico nos permitirá una libertad total de juego Un ejemplo de esto es que los pasos ordinarios ya no se conducirán automáticamente al jugador más cercano Ahora deberán orientarse al receptor de una forma precisa Konami promete numerosas novedades y mejoras en el plano técnico, en el jugable y en los modos de juego Gran Turismo 5 está todavía al 90% Esto fue lo que declaró Kazunori Yamauchi en una reciente entrevista concedida a InsideLine Desde luego nos resultan bastante sorprendentes las palabras del director de Polyphony Digital Ya que este dato es un calco de lo que ya dijo el pasado enero Entonces Yamauchi reconoció que su equipo estaba trabajando en el último 10% y puliéndolo todo Molinó reconoce que Ico es una inspiración para Fable 3 Un artículo de Official Xbox Magazine ha dado a conocer una de las influencias clave del nuevo juego de Peter Molinó Según el presidente de Lionhead Studios una de las novedades de peso en la próxima entrega de la serie Fable será el sistema emocional Para esta característica el creativo admite que se han inspirado en el aclamado Ico Doc Creus cree que StarCraft 2 venderá 5 millones de unidades durante su primer año Tras confirmarse que el título saldrá a la venta el próximo 27 de julio El analista no ha tardado en hacer esta favorable previsión de ventas El RTS de Blizzard será lanzado de forma simultánea en las zonas más importantes Incluido Norteamérica, Europa y Corea del Sur China deberá esperar probablemente hasta 2011 Armaos de valor y equipaos con un abundante arsenal Porque próximamente recorreréis el mundo ejecutando todo tipo de operaciones especiales A continuación podréis ver un anticipo de lo que os espera Aquí tenéis las primeras imágenes de Black Ops, el nuevo Call of Duty ¿Os habéis quedado con ganas de más? Pues no dudéis en visitar nuestra sección de vídeos Los soldados de Assassin's Creed están sujetos a un severo régimen de abstinencia sexual Por eso no es extraño sorprenderles en situaciones como las que veremos a continuación Los menores de edad, por favor, apartad la mirada del monitor durante unos instantes El argumento es un elemento que cada vez va adquiriendo mayor relevancia en los videojuegos En el panorama actual podemos encontrar títulos con historias geniales y también pésimas Pero también podemos toparnos con argumentos totalmente descabellados Como los que encontraremos en el post-sinopsis para llorar del blog Alpha Gamer Entre los juegos citados destacamos el delirante Kingdom Hearts Ya está disponible en las tiendas Sinem Punishment 2 Successor of the Skies Treasure nos trae uno de los mejores shoot'em ups de la temporada Dotado con un sólido motor gráfico y una adictiva jugabilidad El argumento nos transportará a un universo de ciencia ficción Donde deberemos derrotar a un malvado imperio Para Nintendo DS tenéis disponible Bakugan Battle Trainer En esta nueva entrega podremos descubrir la historia que desencadenó las batallas de Bakugan Envía a tus monstruos al campo de batalla para liberar a sus hermanos aprisionados por el enemigo Recordad que podéis mandarnos cualquier comentario y sugerencia a meritev.meristation.com Y que no os olvidéis de vuestra cita de mañana con el podcast Sed buenos y hasta la semana que viene Desde luego nos resultan bastante sorprendentes las palabras Gran Turismo 5 está todavía al 90% Esto fue lo que declaró Kazunori Yamaichi El RTS de Blizzard será lanzado de forma simultánea en las zonas más importantes Incluido Norteamérica, Corea del Sud, Europa y China tendrá que esperar ¡Merda!